Muy bien amigos, continuamos con Tuquilla Perú, orgullosamente como tú, preparándonos para el gran aniversario y concurso de los carnavales Puca Picante, que nos presenta este domingo 31 en el Complejo Acobamba, Elvira Kuro. Nos va a contar a propósito, qué artistas, qué platos típicos se van a preparar este domingo. Este domingo se van a preparar Puca Picante con su chicharrón, con su cuicito chactado. ¿Qué más va a haber? Bueno, pues también tenemos artistas en el escenario, Edu Ayacucho, Misterio de Okobamba, los hermanos Tenorio, Gina de Andagüeyles, la Gina no, ¿eh? Otra Gina. Otra Gina, Gina de Andagüeyles, el chinito viene desde extranjero. Bueno, pues saludos cordiales también a mi gran maestro Eusebio Chato Grados, donde estará pues llegando como un presente para su aicada y para su alumna. Está de padrino entonces el chatito Grados. Saludos para Eusebio Chato Grados, que este domingo estará nuevamente compartiendo el escenario junto a Elvira Kuro. ¿Quién más llega? Llega mi madrina, Pau Carvan Benita. Y también llegan mis compañeras del ar de las Primorosa de Tayacaja, Lícida Villanueva, Angélica del Centro, Mari Flor Gómez. Y la gran orquesta, los ayacuchanos de oro, Libertadores de Ayacucho, los genios de Uripa, llega desde Uripa, chinito, te cuento. Qué bonito, desde la hermosa tierra de Uripa vamos a tener el gusto de gozar con estas agrupaciones musicales. ¿Qué más? Y también tenemos a Sondor Perú, gracias a mi padrino Luchito del Sunde, y también llega Vencedores de Ayacucho, Conquistadores de Ayacucho, y muchas, muchas orquestas más. Ay, 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 nos olvidamos también, Los Negrillos del Niño Divino de Uripa, Pascua de Lujuri Huaraca de Uripa, igual también llega La Tunantada, Virgen del Carmen, de Antonio Torres, María Sacha. Bueno, como ustedes acaban de escuchar, a Elvira Curo, mis amigos, una gigante programación para gozar y disfrutar y despedir los carnavales, este domingo 31 de marzo, en el complejo Acobamba de Evitarte. Todo el mundo a gozar, a despedir los carnavales, los esposos, las esposas, los abuelitos, las abuelitas, y sobre todo, los solteros y las solteritas, porque aquí va, a continuación, un éxito carnavalero. ¿Cómo se llama el tema, Elvira? Solterita Andahuaylina, para todos mis amigos de Andahuaylis, Apurímac, en especial para Uripa. Gocemos con Elvira Curo, la carnavalera. ¡Así canta la solterita encantadora, Elvira Curo! Yo soy soltera, Andahuaylina, carnavalera, con mucho orgullo. Yo soy soltera, Andahuaylina, carnavalera, con mucho orgullo. Lunes, martes, carnavalera, con mucho orgullo. Lunes, martes, carnavalera, con mucho orgullo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!